Hola, ¿qué tal fanáticos? Acá de vuelta con ustedes, el Lord Paninero, trayéndote un nuevo tema y obviamente pues aclarando dudas y rompiendo mitos. Hoy día hablaremos de las diferentes paralelas, obviamente, de todos los stickers habidos y por haber de esta gran versión de Qatar 2022. A mi lado, obviamente, de derecho estarán pues más o menos los stickers de los cuales estaré hablando. Bueno, la primera de todos es la versión naranja, pues esta versión obviamente salió en Europa del Este, por Serbia, por ahí más o menos. Y obviamente en las partes de Sudamérica también, entre muchos países, ustedes ya lo saben, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, entre tantos. Y aparte, si no me equivoco, en Centroamérica también. Tengo unas partes como Guatemala, Costa Rica, salió esa versión. Bueno, muchachos, bueno, vamos a ir por orden de puestos. Obviamente este es el puesto número 9. Pero, ¿qué significa esto? Pues esta es la versión más fácil de conseguir y la que vale mucho menos. Bueno, siempre trato de decir, siempre trato de ser honesto con ustedes, pues esta no demora mucho con dos cajas. Y obviamente que el precio se devalúa ahorita. Una versión de estas puede valer fácil $80 dólares o un poquito menos. Obviamente depende de cuántas compres, ¿no? Y eso te incluye la tapa dura y es el precio más barato del mercado. Bueno, sigamos con la otra. Obviamente es la versión celeste. Que está en la posición número 8, sí, que salió en Brasil, sí, que salió en México, en Alemania y hasta en Inglaterra también. Y otras partes de Europa también, que puede ser Italia, Francia y todo, ¿no? Obviamente esta versión es la que le sigue en el grado de dificultad con dos cajas y un par de cambios y acabaste el todo. ¿Todo eso qué quiere decir? La inversión no es mucha comparada a otra. Bueno, estas versiones adicionales a esta, pues no se olviden de las leyendas que vienen ahí. Eso es lo más atractivo de todo, las leyendas que están ahí. Pero aparte, no demora mucho en llenarlas. En un día puedes llenar esta versión sin ningún problema en una versión regular. Por eso, una vez más, el grado de dificultad y el precio puede valer fácil de $90 dólares. Más o menos, sin ningún problema con tapadura. Bueno, muchachos, sigamos con la otra versión y sí hablaremos de la versión Oryx. Muchos de ustedes saben que es la versión suiza, pero esta vez es la versión que tiene los marcos Burgundy o los color vino. Bueno, sí muy lindos, sí muy bellos, pero una vez más, esta vez salieron a granel. Antes, pues la versión suiza salía solo en suiza y ahora puedes comprarla en diferentes clases de locaciones de Panini. Eso hace que el producto sea menos especial y pierda valor también. Bien, aparte también, bueno, esta es una de las versiones Elite. Bueno, se esperaba mucho esta versión. Obviamente tiene el puesto número 7 para mí. Por grado de dificultad, con tu caja dura de locks, el Gipset más una caja y a fácil te faltan 5 o 6. Muy difícil de llenar. Bueno, en la calidad de stickers, siendo siempre es la más dura de todos, pues bueno, ahí está bien. No hay ningún problema con eso. Bueno, como digo, esperaba mucho esta versión comparada a la de Rusia 2018, que fue la mejor de lejos. Pero bueno, así es. Bueno, ahora comenzamos con la versión. Estamos en el puesto número 6. Esta es la versión de los bordes blancos o la versión americana. Sí, si tú tienes una versión americana, va a valer mucho más. ¿Por qué? Por grado de dificultad es mucho más alto y quiero que la gente entienda. Muchos me dicen lore, pero eso no tiene nada que ver. Me gusta mi naranja, me gusta mi fondo celeste. Mi burgundy es lo mejor que hay. Sí, yo entiendo. Tus opiniones son valederas y se aceptan, ¿no? Pero por grado de dificultad, ninguna de las anteriores es comparada a esta, ¿no? La del borde blanco es el borde clásico de todos los mundiales. Y bueno, Panini de Estados Unidos la rompió. Refirió quedarse con lo clásico y ahí es cuando la volaron del parque, muchachos. Definitivamente la volaron. ¿Eso qué quiere decir? Pues una caja de 50 sobres, pues viene de 250. De esos, pues fácil, 150 o 175 es los regulares que tienes. So, si tú quieres llenar alguna de esas cajas solo en un día, fácil vas a necesitar más de 10 cajas. Estoy diciendo 10 cajas. Y aún más. Puede ser 12 o 13, si lo quieres llenar. So, no venden cajas de 100. Acá siempre vendieron cajas de 50 y que valieron, pues, de 50 a 60 dólares para arriba. So, eso quiere decir que una versión de borde blanco clásico puede llegar a un fácil. Solo en stickers, como 150 dólares a mucho más. Puede ser dependiendo, ¿no? Una vez más, adicionando esto, el tapadura de Estados Unidos es uno de los álbumes más buscados que pueden llegar a 50 dólares para arriba. So, si quieres uno de esos con esa colección, fácil vas a llegar a hablar de casi 200 dólares. Bien pagados, muy bien. Y una vez más, es la versión clásica que todo el mundo quiere tener. Primera vez en la historia que Estados Unidos logró hacer eso. A tener ventas impresionantes en todo el sentido de la palabra. Bueno, sigamos con la posición 5. Y esta es el borde azul. Si, las paralelas azules aparecen. Y para los que no entienden. En cada caja, este, aparecen paralelas. Obviamente. Son la misma sticker, pero con otro color de borde. Para los que no entienden muy bien esto. Eso quiere decir que la versión azul. Salen más o menos 25 azules en cada caja. No te olvides que son más de 600 stickers para llenar el álbum. Así es que te imaginarás cuántas cajas tienes que abrir para llenar eso. Y aparte, tus repetidas. Eso quiere decir que es fácil 10 cajas y no lo vas a llenar. Fácil 15 cajas y no lo vas a llenar. Eso requiere una inversión muy fuerte. Esta vez, por no decir, estas son muy difíciles de encontrar. Y obviamente tus jugadores especiales pueden valer mucho más. Obviamente esta versión fue la primera paralela que rompió el mercado en este álbum completo. Obviamente esto que puede decir que un álbum así con paralelas azules puede fácil costar alrededor de 1.200 dólares bien pagado. Sí, hay gente que lo puede rematar o algo así. No saben lo que tienen, pero siempre es bueno tenerla en esa versión. Esa es muy rara, vale la pena tener y iremos en ese caso. Bueno, sigamos con la otra. Esta es la posición número 4. Y pues esta es la paralela roja, muchachos. Sí, esta es una de las más difíciles de encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Para que la gente entienda el grado de dificultad de esta de aquí. El grado de dificultad de una paralela roja, pues vienen dos en cada caja. Para que entiendan. A veces no, a veces ni viene una. He abierto dos, tres, cuatro cajas y dos de esas no tenían. Ya te imaginarás el grado de dificultad que significa al llenar un álbum así. Entonces, si pones eso, ya te imaginarás que con 30 cajas no has llenado probablemente casi nada, muchachos. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Muchos dicen, contradicen que no, que mi versión es la más bonita. Que creo que todo eso, pero no en valor. Eso es lo que quiero que la gente entienda. En valor no vale. En valor es algo que no tiene precio. Bueno, hablaremos de esta versión roja. Obviamente, muchos de ustedes saben que escogí a Pulisic como mi ejemplo, porque tengo todas. Pero, irendo al grano, una colección completa americana de una de borde rojo puede variar. Puede variar de 2.500 dólares a fácil 3.500 y a mucho más. Por eso, si la tienes, no la vendas, guárdala. Es cosa de tener paciencia en este caso. Mucha gente dice, no Juan, este, como la vamos a hacer, que este y el otro, no. Pero bueno, guárdala y tendrás un gran porcentaje de inversión de vuelta. No te olvides de eso. Bueno, sigamos ahí y hablaremos de una versión exclusiva, solo salida en internet. Sí, de Panini Online Exclusive. Sí, el borde dorado, de acuerdo a ellos. Para mí es borde mostaza, más o menos. Por no decir, pues se esperaba la salida de esta versión en la versión suiza. Pero, francamente, no salió. Salió en la versión americana, como te digo, es... Uff, voló. Salió online, se vendió un par de días y se vendieron todas. ¿Pero eso qué quiere decir? Es otro borde, más que todo, pero tiene mucho más valor. ¿Por qué hablo de esto, muchachos? Porque una caja, por ejemplo, al inicio de noviembre estaba casi... O octubre estaba más o menos 200 dólares. Ahora una caja regular puede valer fácil llegando a los 600 dólares de 250 stickers. Obviamente a eso tienes que quitarle las doradas, los bordes azules y rojos. O fácil, tienes mucho menos que llenar. Pues esta es la tercera, un álbum así de doradas, pues fácil, puede llegar a lo que es 3.500 a 4.500 dólares. Fácil, con la versión, con el álbum adecuado. Una vez más, vean los videos porque ahí les muestro cómo deberían tener esa versión y por qué. Eso es muy bueno, es muy bueno para que la gente entienda, pues un Messi dorado, pues fácil llegar, dependiendo qué grado esté o si está graduado o no, de 300, 500 hasta 1.000 dólares, ¿no? O sea, tú entiendes lo que te digo, vale la pena tener en doradas así de lejos. Bueno, fue la primera, fue dejé todas a un lado y fue de frente al grado con la dorada. Entonces eso es lo que yo hice, el orban dinero te está dando consejos a que conseguir para tu próximo mundial. Bueno, bueno, ahora sigamos en la posición número 2, muchachos. Sí, por grado de dificultad sigamos con la versión de las paralelas moradas. Ok, ¿cómo es esto? Las moradas. Viene una por caja. Si es que tienes suerte, ¿verdad? A veces vienen más rojas, a veces más azules, pero si tienes suerte tienes una por caja. Ya te imaginarás que son más de 630 y no sé cuántas figuras para llegar al mundial. Nikon, 60 cajas, vas a llegar a ser mucho. Ahí vas a tener que poner mucho de tu dinero, mucho de tu bolsillo. Y sí, las versiones de los grandes jugadores valen mucho dinero. Ahí el grado de dificultad se incrementa mucho. Eso quiere decir que una de estas versiones moradas, sí, la que ves, por ejemplo, puede en ser completo, puede valer más de 10.000 a 15.000 dólares. Y eso estoy hablando en precio de promoción. No, quiero que la gente entienda que esa versión morada vale mucho, mucho dinero. Por la calidad en sí, es la rareza y que nos faltan muchos de esos stickers, ¿no? Yendo al grano y la versión final antes de la última, última, ¿no? Yo sé que estoy diciendo esta como versión, como la primera. Mira, es el borde verde. Sí, el borde verde es súper raro de encontrar. Te viene en cada 10 cajas, pues te viene uno. ¿Me escuchaste bien? En cada 10 cajas te viene uno. Ya te imaginarás la rareza de encontrar uno de tus grandes jugadores ahí. Tener uno, dos o tres es mucho. Pues un álbum completo de estas verdes puede volar fácil. Más de 70.000, 80.000 dólares fácil. Hasta puede llegar hasta 100.000. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es muy raro la inversión de llenar un álbum verde. Significa comprarte fácil cartón box de 30 cajas cada uno. Entonces quiere decir que tendrías que comprarte fácil 8, 7 cartones. Aún 10, ¿no? Yo he comprado 100 cajas para llenar muchas de mis colecciones de las regulares, ¿no? Porque quería llenar la roja, quería llenar la azul, quería llenar la blanca, etcétera, etcétera. Entonces la gente entenderá que más de 100 cajas es bastante inversión. Imagínate qué significa cartones completos, ¿no? Para que la gente entienda y para que vea que es mucho más difícil de lo que la gente piensa que es. Obviamente estas son las nueve versiones, los nueve stickers ahí. Los voy a poner todos juntos para que lo vean ahí y que entiendan lo que vale la pena tener aquí, ¿no? La última obviamente es la paralela negra. Esta es muy rara que salga, muy rara que salga. Es uno de uno y obviamente que dice en las tarjetas. Y obviamente vuela del parque, depende qué jugador es y cuántos la consigan, ¿no? O sea, es muy rara, puede estar en cualquier sobre. Y eso hace que mucha gente quiera seguir habiendo sobres por la versión negra, ¿no? Bueno muchachos, gracias por seguirnos en el canal, darnos tu poderoso like, suscribirte. Y ya sabes, aquí estamos siempre para apoyar al coleccionismo en tu canal favorito del coleccionismo. El or paninero. Mis panineros, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima. ¡Gracias, man!